Los valencianos temen por su salud tras las devastadoras y mortíferas inundaciones que azotaron la comunidad hace dos semanas. Desde entonces, la basura se ha acumulado por la calle y en muchos sitios han aparecido ratas y los problemas de salud que las acompañan. En Alfafar, un total de 83 contenedores subterráneos sufrieron inundaciones. Ahora, la ciudad los ha sustituido por 600 contenedores de superficie, pero la capacidad total de recogida de basura se ha reducido en un tercio. Las autoridades locales piden que se organicen camiones militares para llevar la basura a las plantas de reciclaje. Pero aunque están a solo 10 kilómetros, actualmente los camiones tardan horas en llegar debido a la congestión de las carreteras. Los servicios de emergencia siguen buscando a 23 personas desaparecidas en Valencia y ya hay más de 220 muertos.